Buenos días, director, subdirector, maestros, alumnos, padres de familia y jurados presentes. Estamos a punto de comenzar el evento de Mística y Tiza, el Centro Escolar El Congo 2024. Y para empezar, tenemos la apertura por parte del licenciado Tito Escobar. Bien, vengan todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. Gracias, nuestro Centro Escolar es muy valioso, ¿verdad?, porque tenemos niños y niñas que son talento. Y este día es de mucha alegría, así es que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias a la Mesa de Honor, donde hay distinguida persona, ¿verdad?, licenciada Bessy Arana, licenciada Ileana. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, distinguidos docentes también. Y el evento, como les dije al inicio, muy importante. Buenos días, niños, padres de familia y personas invitadas. Para mí es un honor y un gusto el que ustedes estén aquí. Sí, créanme lo que las niñas y estos niños y las señoritas tienen mes y medio de estarse preparando. Van a ver un evento, tal vez un evento 10, la verdad es un evento 10, ustedes lo van a ver. Y quiero que, por favor, se lleven eso en su corazón, que aquí las personas que están depuradas son personas que son imparciales. No van a darle el voto a alguien que no se lo merece. Me atrevería a decir que este es el único evento en el cual no hay chanchullos, como decimos el juez salvadoreño, para que la mejor gane y que gane también el mejor mío. Por primera vez vamos a hacer la elección del rey de la escuela y los dos príncipes. Y quiero decirles que tampoco hay nadie que me pueda venir a decir a mí que yo estoy favoreciendo a alguien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes, mi nombre es Alisson Dayana Blanco Cibreza y al otro es King Ray El. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Alisson Dayana Blanco Cibreza y te presento orgullosamente a quinto grado A. Jurado calificador, maestro y alumno y querido director, mi nombre es Jessica Marimena Rodríguez y con mucho orgullo me presento a cuatro grados de iglesia. Gracias. 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 El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre cómo evitar la violencia física y verbal en nuestro centro escolar. Primero, ¿qué es violencia física? Es el uso de la ciudad de la fuerza para dirigir hacia otras o más personas. ¿Cómo definimos la violencia verbal? Es el día de hoy que se presenta en la vida psicológicamente con palabras o mensajes siguientes. Y un ejemplo muy claro de hoy en día es el mundo que está afectando mucho a la sociedad y a los medios educativos. Para evitar este tipo de acciones negativas debemos crear conciencia de todos los jóvenes y alumnos para que puedan evitar el bullying. Quizás no cambiarías el mundo al ayudar a una persona que padece del bullying, pero sí cambiarías el mundo de esa persona. Gracias. Ahorita de la persona, acabo de recordar así, porque aquí tengo que ver para el asentado. La palabra es... Carlos Serrano de Serrano de Serrano. Un aplauso, por favor. Alessandra de Luisuela Martínez. Carlos Serrano de Serrano de Serrano. Carlos Serrano, un aplauso para G受pe friendly, por favor. Carlos Serrano. Carlos Serrano de Serrano. ¡Gracias! 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 Carla Menlo, primero B. ¡Hobre la movilidad científica, la única que tiene que ver en este mundo la receta! ¡Gracias! 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 Y por último, Anandes Restores de primero B. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, Anandes Restores de primero B. Y estas serían las cinco finalistas. Las que tenemos que dar la página de adelante, por favor. Es que tienen nombre, por eso las muñecas están de hueco. ¿Vale? Sí, sí, sí. 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 Y tenemos la lanzadora, una bella chiquitita de este reto, con poder, a Luis Alberto Martínez. No todo. No. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!